Ahora, armame el estadio, pateamos penales, que lindo Freddy Muy bien, ahí vamos a armar el estadio Y ya está todo pronto, mirá se armó el estadio Que lindo Claro que sí, porque hoy pateamos penales Si señor Estamos, mirá lo que te voy a decir, estamos buscando un marcador derecho Si O un marcador izquierdo, no Lo que estamos buscando es un marcador grueso, entendés Por eso, la tenemos ya, Georgie, acá con el nombre de los participantes Ah, y se fue gastando, se fue gastando Repasame, este ya lo leo de lejos No son intelebres, ¿no? Repasame Melina y Jeremia Perfecto, ahí está, un marcador grueso, estamos buscando ¿De cuándo? Y claro, y con eso somos campeones ¿Para qué querés marcadores? Si acá los tenés a todos Sí señor Marcadores y definidores, porque lo que necesitamos justamente Es hacerle un gol a huesito Si, ¿por qué no lo cambiamos una buena vez a huesito? Hay que chumbearle hoy, ¿eh? Habría que cambiarlo Hagamos una encuesta, ¿no? A ver, huesito sí, huesito no O qué personaje podría venir a atajar los penales Ah, me gusta Está bien, te vamos a seguir aguantando, ¿eh? Te vamos a seguir aguantando Bueno, ¿con quién estamos ahí? Acá estamos calentando, Coquito, con Juan Andrés Vamos, vamos ¿Cómo andas, Juan Andrés? Hola, Coco, buen día, buen día Buen día, buen día ¿Tenés pinta de deportista? Sí, algo hecho alguna vez Y tenés pinta también de quedarte al tercer tiempo Sí Es el más lindo de todo Me encantaría Claro, ¿cuál es el? El tercer tiempo es el más lindo de todo Te juntas con toda la barra y dices Che, qué deporte que hicimos hoy Hoy adelgazamos un poquito y después, ¿sabés qué? Y ahí lo recuperás Bueno, Andrés está con ganas de mandar saludos también ¿A quién? Quiero mandar un saludo a mi hijo y mi sobrino Que vinieron a acompañarme Bayron y Luciano Y mi otro hijo que quedó en casa, Leandro Muy bien Leandro, perfecto Un beso grande para ellos Bueno, ¿vamos? Vamos arriba Tres penales para vos Vamos Seis mil pesos ya son tuyos Tenés que defenderlos ¿Sí? Vamos con el primero Agazapado, huesito, dale Dale, Juan Andrés Y allá va Juan Andrés ¡Ay, gol! ¡Vamos! Pará, 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 pará Pará ¡Qué gola! Vení, vení Te la presento La tenés que atajar Tienes que tratar de no entrar Y entró, ¿querés ver? Mirá cómo fue, mirá, mirá Mirá cómo entró, mirá Contra el palo Tremendo, mirá, abajo, contra el palo Mirá, ¡uh! Sí, señor Muy bien, pateá Tremendo, mirá Bien, ¿eh? No tuvo nada que hacer Y no fue de punta No fue un puntín No, no, no Con calidad Bueno Atención, ya tiene dos mil adentro Va por cuatro A ver qué pasa Segundo penal para Juan Andrés Dale Y allá vamos Y... ¡Ay, ay, ay! Nada, pero fue fácil No pasó nada Fue fácil El primero no la vi El primero no la vi El acero era así Bueno, atención Mirá Ahí fue Bien, panadito Enseguida, viste Andá, andá En el andá, andá Le queda el tercer penal Juan Andrés Pregunta para vos Atención Atención Ya tenés dos mil pesos No te lo saca nadie Ahora Podés patear este Y si lo acertás Te llevas cuatro Charan Pero yo te voy a proponer Jugar a todo o nada Muy bien Si vos querés Sí O sea O no Si lo acertás En vez de cuatro Te llevas seis Por los seis que jugábamos Si no lo acertás No te llevas nada O te podés decir No, no, me quedo Con lo que ya tengo Lo que vos quieras Charan Si yo digo que me quedo Con lo que tengo Puedo patear el siguiente Puedes patear este Te llevas cuatro Claro Sí, me quedo con lo que tengo Perfecto Perfecto Entonces Vayamos por eso Ya tiene dos Va a ir por los cuatro Da la orden, Diego Dale Y allá vamos Ay, 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 ay Muy bien Ahora sí Ahora sí Esto sería realmente Como para ver el replay Y claro Se tiró con dos manos Sí, sí, se tiró Muy bien Igual me parece que Escuchá una cosa Muy bien Bien patear No, no, no No Lo que te vengo a marcar Es que no te podés adelantar No O sea, sí podés adelantar un pie Derecho o izquierdo No, no me toques Porque vos ¿Qué haces? Mirá Vos cuando vos pateás Hacés esto No Muy feo Podés hacerlo con uno Elegir lado Pero un pie tiene que estar en la línea Claro ¿Ok? ¿Dónde está él? Bien Bueno, Pablo Hola, Coco Bienvenido, Pablo ¿Dónde sos? De Lezica De Lezica Bienvenido ¿Todo bien? Le manda un saludito ¿Puedo? Dale A todos los pibes de Michelle Leco Muy bien Y a mi hija Oriana Perfecto Perfecto Bueno ¿Vamos? ¿Jugamos? Tres penales Seis mil pesos en juego Atención Se viene Pablo Y allá fue Pablo Ah, al medio del arco La mano de huesito Fue al medio del arco Fue fuerte Y al medio del arco No pasa nada Vamos por el segundo Atención Toma un poquito más de carrera Mirá, toma un poquito más de carrera Vamos, Pablo Se fue al fondo Dale, Pablo ¡Ay, vamos! Ahí abajo Difíciles Son abajo Difíciles abajo Pero no pudo Pablo Jugó por seis Nada Jugó por cuatro Nada Ahora último penal Por dos mil pesos Vamos, Pablo Vamos, Pablo Dale, Pablo Pegale un puntín Arrancale la cabeza Matalo, Pablo Ay, 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 ay Bueno, bueno Parece que se despertó Se despertó Despertamos a la fiera, Freddy Sí, yo creo que sí Que se despertó Bueno Atención Melina Melina ¿De dónde, Melina? De Santa Lucía De Santa Lucía Qué lindo ¿Cómo está Santa Lucía? Divino, divino Divino Los esperamos Claro Vayamos a comer algo Ahora es la época del río Divino Seguro Qué lindo Qué lindo Hace tiempo que no voy por Santa Lucía La época de los nietos del futuro Íbamos todos los fines de semana Pero no hace tiempo que no voy Melina le erró al deporte Porque dice que le gusta el ciclismo Divino O sea que de fútbol no sabe nada No Yo igual Con la pelota y hay un arco Claro Yo igual Estamos igual Tranquila Estamos igual ¿Qué pasa, güecito? ¿Está bien ahí? Sí, claro Porque si no me matan en casa Mi madre y mi hermana aman a la Diego Le mandamos un beso Y más que nunca hoy Porque no hemos dicho nada Pero está renovado Está renovado Sí Lo renové ¿Cómo ha quedado, güey? ¿Cómo ha quedado? Bien colorido Arrancamos con todo Cruzo la calle y los autos paran Porque piensan que están rojos ¿Cuánto durará eso? Esperemos que bastante Porque está como Diría Sociedad Anónima El conjunto humorista Sí Impresión ¡Oh! Está prendido Está prendido fuego Y más de los 20 es eso, ¿eh? Sí, sí, está salado Tenés cuidado No lo toques que te da Bueno, Melina Ya tanto los saludos Dale Vamos Primer penal Tomá carrera Fuerza, Melina Pará, pará Pará, te voy a dar un consejo De punta Pégale de punta No me digas Sí, de punta Vos vas derechito Sí, porque aparte estoy viendo las bases ¿Qué le pasa? Cuando te bajé ¿Qué cuesta, güey? ¿Tenés un rato para bajar? De ahí arriba, ¿eh? Bueno, está De punta Dale de punta, ¿está? Primer penal Juega por 6.000 Dale, Melina Vamos, Melina Viene Y allá vamos ¡Uh! Muy bien Bien, bien No, no, no Está bien Está bien ¿Y por qué? ¿Y por qué te digo que está bien? Porque si hubiera ido al arco Era un muy buen tiro Sí, sí, sí O sea que seguí igual No Seguí igual De punta Claro, no ¿Lo que vamos a hacer? Vos no digas nada, mirá Un poquito más adelante Ahí está Ahí va ¿Está bien ahí? Vamos Dale Te quiero, güey Pará, Melina Pará Se acomoda Huesito Tomá más carrera Dale Y allá ¡Uh! 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 Se gola Pero no se le movió Tremendo 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 Mirá, vení Melina Vení, vení, vení Mirá 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 cómo fue Mirá Un golazo Mirá si iba al arco Mirá ¡Uh! Tremendo Impresionante Ni la vio Ni la vio Huesito ¡Qué bien! No podemos reaccionar Atención ¡Qué bien! Ya tiene dos mil ¡Ay, huesito! Ya tiene dos mil Atención Viene Melina Dale Melina Melina A ver Ya tenés dos No sé si la haces otro Si vos querés Yo te propongo A todo o nada Pero vos qué decís Vinimos sin nada Pará, pará, pará Pará Entonces Si vos acertás este Te llevas seis Pero si no lo acertás No te llevas nada Y bueno Me llevo la alegría De estar acá ¡Claro! ¡Ay, qué linda Melina! Pero me da Hasta huesito Te aplaude Perfecto Por favor Dejame Melina Juega a todo o nada Si lo aciertas Te llevas seis De punta Igual, eh Igual que hoy Mirá para otro lado Huesito Atención Da la orden Diego Dale Melina Y allá va Gol, gol, gol Gol, gol, gol Grítelo, grítelo Trevento quedó tirado En el pillo El arquero Trevento Mirá, mirá, mirá Mirá lo que fue Mirá, mirá No, Huesito no sabe qué hacer De punta Al mismo lugar Qué golazo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Impresionante Ay, Dios Transpiramos Qué bárbaro Se incluca para adentro Qué bien Es igual Es igual ¿A quién? Es igual Emir Abdul viene a patear penales Claro que sí Vamos, Mir Que se tire un paso ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, Emir Bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Emir de las blanqueadas hoy No, sos Jeremia Jeremia, pero está bueno Soy igual ¿Y bailás como Emir? No, no, no Yo pateo, pateo No, baila bien, mirá Bueno, bueno, bueno Tiene buenos movimientos Bien Jeremia Ay, cómo me agité Ya te agitaste poquito Bueno, vamos Tres penales Vamos Uy, la carrera que tomó Mirá, mirá, mirá Ay, me encanta Correte, Mariana Ahí viene Viene Ay, tiró a colocar Tiró a colocar Me gustó porque tiró a colocar Sí Pero claro Muy al medio Cuando va al medio Está bien parado Sí, claro Los seis hasta el momento No corren Hasta ahora Segundo penal Mirá, al medio Muy al medio Muy al medio Atención Se viene el segundo Uy, me gustó eso Para, para Le hizo un gesto Le hizo un gesto Me parece A ver si no lo tenemos ¿Cómo fue el gesto? Uy, ahí pica acá Y claro Porque está muy delgado Tiene que comer Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Atención Primer Segundo penal De Jeremia Tiró Ay, ay, ay Para Aquí te entras Cerquita Pero casi La cuelga del ángulo Fue así Sí, Dios Estaba muy despierto Huesito Uy, a una mano Muy bien Huesito A una mano Muy bien puesta Ahí Jeremia Atención Último penal Por dos mil Dale Jere Y allá va Ay, ay, ay Nada Ay, quedó Me quedó como para el rebote Te juro que lo iba a destruir Lo iba a destruir Pero bueno, mirá, mirá Mirá cómo fue Mirá cómo fue Bien pateado Me gustó todo el lácteo ¿No? Me gustó como la maneta así Sí Colgadita acá Cuando ya a veces Tremendo Pero bueno, llegamos Muy bien, eh Felicitaciones Gracias Gracias Espectacular No, salió Señores Nos vamos Hasta el próximo programa De Kete A todo Todo Nada Chao Todo Nada Ser Hasta el próximo programa Vamos aysł Gracias.